Bueno, otra canción más del disco, Más Allá de Mí. Cuando la melancolía viene a mí, Pienso en el mar, me quedo ahí, Navegando sobre su misterio azul, Como un pez más me decorí. Y la distancia entre el alma y el cuerpo, Se pierde al fin. Mi pensamiento se funde del viento, Ya no soy yo. Mi universo tan desconocido, Nos contiene. Las miradas tienen diferentes dimensiones. Cuando presidite todo mi querer, Como un volcán, quizás no esté, Toda mi materia ya se fundirá, Inmensidad, aire sin fin. Será el silencio el que cubra los días del porvenir. Y la energía viajará en el tiempo, Más Allá de Mí. Que universo tan desconocido, Nos contiene. Las miradas tienen diferentes dimensiones. Más Allá de Mí. Querida. Más Allá de Mí. Cueno. ¡Gracias! ¡Gracias!